Buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Moranquísimos. Bienvenidos a todos los telespectadores que nos ven en toda España, en Gibraltar y en la Casa de los Becans, porque yo creo que está hablando inglés para ser una gilipollada más de la tuya. Bienvenidos a todos aquí en este programa. ¿Te disfrutas con este programa? Porque yo hago sketches, party y entrevistas. ¿Tú eres tanto o te lo haces? Estamos en España y hay que hablar en español. Buenas noches señoras y señores. El comité de antiviolencia ese del fútbol se va a quedar corto. Pablo Alfaro al lado mía va a ser San Martín de Porres. De la patada que te iba a meter como no habla español. ¿Se nota que a ti te han quitado el dinero también en opening? Bueno, mira, es que yo estoy leyendo lo que pone ahí. ¿O es que no lo ve? ¿Dónde? Lo que pone en el intercón. A ver, por favor, el regidor, ¿dónde está? El regidor, ¿qué regidor, mi regidor? ¿Qué problema hay? Es que a mí me han tangado, vamos. Pero si no, es que me están comentando que ha sido un error, perdón. Ha sido un error, ¿no? Un error, porque pongan el arroz, pero con pollo. Que se dejen del error, que es un error. Sí, 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 voy, sí, voy. Mira, mira, la verdad. Es que no sé cómo aparece la clase de inglés de parado. Mira, por favor, ¿esto cómo es? ¿Cómo se han podido equivocarse? Hice un error. Bueno, no te preocupes, empezamos. Venga, venga, vamos a empezar, porque es que esto es... Perdonan ustedes, señores. No, perdóname que me equivoco yo con ti. ¿Cómo te voy a perdonar? ¿Cómo se me puede decir? ¿Tú te crees que estos pimpinelas son un rápido rencoroso? Perdóname, por favor. Bueno, te perdono. Si eres mi hermano, el chiquitito, el gordito. ¿Cómo? ¡Ole, mi moranquito! Señoras y señores, bienvenidos. ¡Venidos, moranquísimos! ¡Venidos, moranquísimos! ¡Venidos, moranquísimos! Ellos son monísimos, son divertidísimos. Ellos son rudísimos y son graciosísimos. ¿Dónde pueden estar? ¡Venidos, moranquísimos! ¿Cómo somos, Marita y Antónia? ¿Cómo somos, Marita y Antónia? Te aconsejo para ir a una boda, ¿eh? ¡Ojú! ¿Tú vas a ir a la boda? Sí. ¿Que sí va a ir? Sí va a ir, sí va a ir. ¿Y tú por qué lo sabes? ¿De invitada? No, no, se la van a comer. ¿Qué hay, cordero? Cordero, cordero. Hay una parte de cordero en la boda, entonces está aquí, fíjate cómo está ahora mismo. Está peor que un pavo en Navidad. ¡Qué mala cara tiene, ¿no? ¿Eh? Que tiene muy mala cara. No, no, tiene muy mala cara. Ella está, tú sabes, ella está pensando que va a ser banquete de una boda real. ¿Por qué está tan preocupada? Se lo voy a decir en cordero. ¿Tú sabes lo que tiene? No, que tiene una depresión. ¿Que tú no sabes la historia? Que tiene una depresión. ¿Pero tú por qué lo sabes? Porque la tiene y me la acaba de decir. Que la han abandonado. ¿Quién la ha abandonado? Carmen Sevilla. ¿Carmen Sevilla? Me lo está diciendo. Ah, como ha vendido la finca. Claro, claro. ¿Y qué quiere ella? ¿Y reivindicarle a Carmen Sevilla algo, no? Sí. Es que lo sentimos, pero esto no es sorpresa, sorpresa, que no vamos a traer a Carmen Sevilla. ¿Cómo va a venir aquí Carmen Sevilla? Tú estás loca, tú estás loca, tú estás loca. ¿Qué? 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 Vente, vente, vente. Que estoy aquí. Pero está aquí, pero está aquí. Ay, que ya quería verte. Mira, Carmen. Mira, Carmen. Ay, joderita. ¿Qué está haciendo esto ahí? Fuerte aplauso para Carmen Sevilla, por favor. Pasa, Carmen. Ay, joderita. Quítate ahí en el azul, en el azul, por favor. Oye, ahí te hagas ahí. Oye, mira, Carmen. Ay, pobrecita. Mira, mira, tú, espérate. Mira, mira, Carmen, tú que no un poquito tú sabes. Ella está que la pobre. Oye, no se vaya a cagar. Carmen, Carmen, que va a formar un lío con la bollita. No, a ella no le importa nada porque ya está ahora mismo con su madre, con su madre de su finca. Pero, pero, ¿quién ha traído esto? Esto se ha venido de allí, de la finca que ha vendido tú, buscándote, buscándote. Oye, pues sí, si son segureñas. Se lo voy a preguntar a Carmen. Me está diciendo, Carmen, me está diciendo, yo tengo que decírtelo. Me está diciendo que por qué ha vendido tú tu finquita. Bueno, pues mira, la vendí porque mi hijo, pues, mi hijo no le gustaba el campito, ni la ovejita, ni nada de nada. Cuando murió Vicente, que para descanse, pobrecito mío, hace cuatro años, pues yo llevaba 25 años. Ahora estamos en el taco. Sí, pero se lo está llevando todo Hacienda. No, Hacienda se lleva un poquito. No, Hacienda se está portando muy bien. Bueno, yo te digo una cosa. Y el, y lo otro que hay que pagar, que no me acuerdo. El IRP6. El IR, no. El IVA. El IVA, el IVA. Hoy el IVA, no tiene nada. Hoy el IVA, hoy el IVA. Además, el IVA, no tiene ni un pelo de tonto el IVA. El IVA porque nos lo quitáis. Claro. A ver, ¿a quién se lo está diciendo? El IVA. El IVA, vamos dejando de tontería. Vamos a quitarlo. Oye, oye. ¿Cómo va? ¿Y ahora de trabajo, comandante? Muy bien, muy bien, muy bien. Porque tú siempre tienes trabajo. Cine de barrio. No, y quema, y quema. Cine de barrio. Venga, quema. No, pero el cine, no, el cine de barrio, yo soy feliz porque me están poniendo cada cosa de películas antiguas de mi época, porque yo ya tengo tela marinera. Yo tengo ya, no veas, con 73 años. Tú conociste, tú conociste. Pues te voy a decir una cosa. Tienes 73 años y está pa' mojapan. Estamos guapas, Carmen. Estamos guapas. Vamos, vamos, vamos. Tienes un sentido de guapa y de bien. Hoy me decía, hoy me decía, Fernando Navarrete, nuestro realizador, Fernando Navarrete, me decía hoy que te conoce desde hace muchísimos años. Dice, tú no te puedes imaginar. A mí me lo había dicho siempre mi madre, nos lo había dicho nuestra madre y nuestro padre. Lo guapísima que era Carmen Sevilla de joven, digo, no, de joven y de mayor, que no se puede estar más guapa. Yo tengo, mira, en octubre, 16 de octubre, hago 74. Mi madre, que pobrecita mía, está muy bien, gracias a Dios, porque la llevé el otro día al Ruber otra vez por la otra piernecita, pero me han dado de alta y antes de venirme ya está tranquilita. Y el 10 de octubre hace 100 años. ¿100 años de qué? Voy a dar de año mi vida, de que nació mi madre. Ah, bueno, bueno. Yo no, yo no. Yo no quería que dices 100 años de que nace. ¿100 años de que nace 100 años? ¿Esto qué es? ¿Que se está quitando, da? ¿Qué está haciendo? O se había dado cuenta la ovejita, lo cómoda que está. Lo tranquila que está contigo. Tranquilita. Esto, esto luego, ¿a dónde la vayas? Eso le pasa a todo el mundo que se acerca a ti. Se pone igual que la ovejita, como un cordero de vida. Qué guapo. Ah, ¿verdad? Es verdad. Pero ¿tú nunca te has acostado con un hombre negro? Ella, al único que le ha pedido un favor a un muchacho de color, así, a Bartasá, y era su rey. Mira. O Jorge Negrete. Jorge Negrete. No, que lo sé yo. Mira. Jorge Negrete, ¿qué pasa? Mira, no me ha acostado, tío. Ah, bueno, bueno. Mira. Es que eso de una cosilla y una pilindrina morena. No, de pilindrina. Esto es como una morcilla de cebolla, de arroz. ¡Qué bueno! Lo ve y lo ve igual. Vamos, te vas a llegar a una diferencia. Mira, yo te voy a decir. Vamos a seguir, después de que somos. Mira, yo soy una persona que, cuando éramos jovencitas, éramos tontorronas, porque se me pasaron, se me pasaron por mí, pues me quedé... ¿Cómo, cómo es? ¿Sabes otra vez? Se me pasaron vivita y coleando. Vivita y coleando. Me quedé vivita y coleando. ¿Que no te metías mano? No, un poquito de mano, sí. Ah, bueno, bueno. No, hay un besito. Como se decía antes. Un toqueteo, pero que no lleguen a la llave. Bueno, tocamientos leves, tocamientos leves. Total, bien blanco y puro. ¿Qué más te pasa ahí? Entonces, ¿qué pasó? Que yo, sortera, me casé. Entera. Virgen, enterísima. Luego, yo andé con mi madre, iba a toda España. Todo el mundo venía con mi madre, porque eran las antiguas madres que venían siempre con todos nosotros, con el bolso y todas las cosas. Y entonces, mi madre, gracias a Dios. Luego, Augusto Alguero. Y luego, Vicente Patuel, que para descanse. Y luego ya, la ovejita. No me digas. ¿Y Charlo Geston no? ¿Qué gesto te hizo Charlo Geston? No, en la secuencia es que se le fue la mano. Ay. ¿A dónde? Aquí. A la teta. Y los ojos de Carmen Sevilla en la secuencia. Charlo, cuidado con el gesto. Que tiene el gesto ahí. No, pero fue muy bonito, muy, muy caballero. Pero yo, muy, muy respetuosa, muy profesional, no le dije corten al director, sino que él... Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, que está muy bien. Lo hacen muy bien. ¿Era muy guapo, Carmen, muy guapo? Era muy guapo, muy harto, muy bonito, muy... Sí, ¿no? Era muy bueno. Bueno, 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 y ahora te voy a preguntar otra cosita, Carmen. ¿Y cantinfla que tiene ahí en los pantalones tan bajado, nada? Cantinfla tenía los pantalones casi en el suelo. Hombre, porque así te ha robado. Porque cantinfla estaba también ahí detrás de ti, que yo lo sé. Te ha robado a trabajo, hombre, con los pantalones tan bajitos, ¿verdad? Pero mira, cuando estaba conmigo tenía los pantalones muy subidos. Carmen, lo que me gusta de ti es que tú no haces montaje como Marujita Díaz, ¿no? Hombre, yo a mi edad de montaje... Yo no lo he hecho nunca, bueno, yo he hecho en película... ¿Qué edad tiene Marujita? ¿Qué edad puede tener Marujita? Marujita yo creo que tiene un añillo menos que yo, uno o dos. Sí, ¿no? Sí. Un añillo menos que yo, menos que yo, sí. Marujita, Marujita... Paquita tiene un añito más que yo. Paquita rico. Y Sara Montiel, que es amiga de la abuela de Dios, amiga de la abuela de Dios. Y Sara Montiel tendrá unos cuatro o cinco más, hombre, no tiene más, porque se conserva muy bien. ¿Tú no vas a Cuba, no? Yo a Cuba no, yo con mis españoles tengo bastante... Bien, bien, bien. Producto Nacional, aplauso para el Producto Nacional, por favor. Que estamos todo el mundo aquí, yo no tengo nada en contra de nadie. Pero el Producto Nacional es muy mono también, ¿no? Pero, amor, mira, qué ternura, de verdad, ¿me la puedo llevar? Sí, 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 sí. ¿Me la puedo llevar? Sí. ¿Me la dejarán en el ave? Sí, 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 en el ave te dejan, sí, porque se creen que es un paquete de nori. Así que va para adentro. Yo que te veo ahora también en el cine de barrio, porque tú, Carmen, has tenido éxito tras éxito, porque después de tus grandes películas, tu éxito como artista, llega Telecupón que formaste un lío en España gordísimo. Vamos. Un lío. ¿Eh? Con tus cositas que te decían, hay que ver las meteduras de pata que has hecho. A mí me parecía naturalidad, ¿no? Yo quiero aclarar un poco. Cuando empezó la televisión, señores, en el año, ¿en qué año? Yo no había nacido. En el año 50 y tanto. Yo ahí no había nacido. Que no, que no, el año 90. Los años 90. Las privadas. Sí. Yo, retirada, más de 20 años, 25 años, en Extremadura, sevillana, con la ojita. Bueno, sin salir, más o menos, Madrid un poquito, pero siempre viviendo allí. ¿Qué pasa? Estaba como Heidy. ¿Cómo eres? ¿Qué me pasó? Estaba como el pobre Miguel. ¿Qué le habrá pasado al pobre Miguel que hace mucho tiempo que no sale? Lo que me pasó, pues entonces, por eso que me ponía unos cartelones, porque ahora hay más posibilidades. Te tangaban por aquí, te cogían por allí, decía yo. Sí, pero no, el 3, el 5. El 3, te decía tú, ¿dónde está el 5? ¿Dónde? Virgo, el Virgo. Oh, y ya la liaban de todo. Y entonces yo hice una parodia que me ponía, vamos a ver, ole, mis niñas, ole, mis niñas, vamos a ver qué número ha salido. Vamos a ver, ¿quién llama? ¿Olé? Sí, sí. ¿Estás ahí? Sí, ¿dónde ya estás? Sí, dime. ¿Estás ahí? Dime, dime. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas, hija? Carmen. No la escucho, ¿me podéis subir el volumen? Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Carmen. ¿Eh? Buenas tardes. No, Carmen soy yo, ¿tú cómo te llamas? Carmen. Carmen, sí, yo me llamo Carmen, ¿qué quieres? ¿Cómo te llamas? Uy, coño, que no se entera de nada. Carmen, que soy Carmen yo. Sí, sí, yo soy Carmen Sevilla, no me entero, no me entero. Que soy Carmen, yo soy Carmen. A ver, sí, sí. ¿De Sevilla? Sí, de Sevilla, soy Carmen Sevilla, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Carmen. ¿Ah? Carmen, no me entero, a ver, Carmen. Y así nos llevamos un ratito. Y la mirada. Ay, mira, mira, yo. Ay, qué hago. Pues mira, pasé... Yo pasé los momentos más hermosos de mi vida porque vi que la juventud a los 60 años que entré allí a hacer el cuponcito, 60, 71, 70. Que tú le gustas mucho a los jóvenes. Digo. Y entonces, oye, que se enrollaron conmigo muy bien, muy lindo. Y entonces eso me dio una vitalidad, me dio una gana de vivir, me dio una juventud que la tengo, aunque tenga 73 años. Yo no, yo me pongo aquí un esparadrapito y hoy no me lo he puesto porque no me lo he traído. ¿Para qué? ¿Para que te estires eso? Mira. ¿No enseña tus intimidades? No, esto se ve muy... Eso. Y entonces yo hago así... Eso decían lo que decían aquí cuando estaba en Sevilla, lo del puente que decían de Carmen Sevilla. ¿Te acuerdas que hicieron esa broma también, Carmen? También, pero es muy graciosa. Claro, claro, es que lo bueno del mundo es que esta señora tiene un sentido de nuevo tremendo, que no todo el mundo lo sabe. Ah, bien, que te lo estires eso. Ya luego me los tiro y no se me nota nada. Qué bien. No, el puente... Pues yo por más que me los tiro, no hay manera, ¿sabes? ¿El qué? No, 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 que estaría yo pensando. El puente no quiero decir, porque tú tienes menos puente que una pescada. No, quiero que sepáis que estas dos personitas las quieren en el mundo entero. Y hoy están tiras tantas cámaras, ¿a dónde han ido? La tres, la tres, la tres. Hoy por Dios, la tres, pero es que están todas encendidas. Sí, sí, porque esto es como un árbol de Navidad. Aquí nos reparamos las cosas. Se atentó, porque así está aquí. Una cosa que quiero que le digas. Yo sé, me has dicho antes que te hacen un especial dentro de poco en la primera, ¿no? Sí, me lo haces. Te lo haces. Y te has mandado mucha gente saludos y todo. Me han mandado, me han mandado, pues, nuestro querido presidente de Andalucía, nuestro querido don Manuel Chávez, que desde aquí le doy las gracias porque me hizo llorar. Solamente deseo que yo le hablo de tú. Que Dios te bendiga muchos años, por muchas razones, muchas cosas. Y que de verdad no me esperaba que me pusiera muy harto. Y es un aplauso para ti. Muchas gracias. El otro día, nuestro primer invitado fue Felipe González. Y nos hacía mucha ilusión que nuestra primera invitada, porque eres la primera mujer como invitada que viene. Qué bonito, muchas gracias. Porque aquí, aparte, como ha venido Felipe, nosotros nos da igual, vendrá Felipe, vendrá alguien del Partido Popular, vendrá... Como yo he dicho, te digo, yo no soy de nadie, yo soy de todo, yo soy de todo. Los artistas tenemos que ser así. Los artistas tenemos que ser de todos. Aparte de que tengamos nuestra ideología, que cada uno como persona puede tener nuestra ideología. Pero bueno, de todas las maneras, con todo el mundo nos llevamos estupendamente. Una cosa que te voy a decir, Carmen, gracias a cada vez que hemos salido en un programa de televisión que ha cogido su teléfono y me ha llamado a mí. O ha llamado a mi hermano César. Siempre. Yo tengo guardado en mi contestador un mensajito. Niño, que bien habéis estado, niño. Y allí lo tengo guardado. Siempre lo dejamos en el contestador. Yo también, yo lo dejo. De verdad que me ha gustado muchísimo. De verdad, soy entrañable. Y a mí, hermano, mientras esté, y Dios me dé salud, buscarme que yo estaría a vuestro lado, ¿eh? A vuestro lado. Yo también. La abejita, la abejita. Yo también. Mi hijo. Y lo que sé, una cosa que aquí te regalamos la abejita para que le tenga allí. Y en la terraza de tu casa, que le ponga un poquito de serrín. Si no, serrín no. Serrín va a que haga la cajita. Mira, mira, mira. Ya sabes. A ver, a ver. No, no. La está operando, la está operando. Señores, señores. La número uno, la más guapa, la mejor, que la queremos muchísimo. Carmen Sevilla. ¡Fue un aplauso para Carmen Sevilla! Te ayudo, Carmen, te ayudo. Yo me la quiero. Yo me la llamo. Yo me la llamo. Yo me la llamo. Yo me la llamo. Besito. A ver, voy a la llamo. No me voy a la llamo. Yo también. Gracias.